Música Me dieron este folletito en la calle Y averiguar como era la financiación Son financiaciones directamente de fábrica Es el primer beneficio que va a tener El costo, porque el precio del vehículo Es el precio de la fábrica Quiero obtener mi serie de kilómetros Buenísimo Mirá, nosotros tenemos toda la gama de vehículos de Volkswagen Que es lo importante acá Estoy interesado por el Google Trend Está buenísimo, viene con computadora de a bordo Y viene a meter una Puente 6 Amo ese auto, me encanta ¿Te gusta? Sí, sí Y la idea que vos tenés, me dijiste que no tenés un capital como para entregar Sino que la que vos querés es No, la idea mía es ahorrar Porque soy soltero, entonces necesito invertir en algo El plan de ahorro es excelente para vos Está hecho para personas justamente como vos Que por ahí son solteros, que tienen un sueldo Que pueden manejar una cuota Y que necesitan invertir en algo Digamos, que necesitan ir ahorrando en algo Y bueno, la verdad que es un excelente negocio Porque de esta manera no hace falta que pongas un capital importante No hace falta que te metas con banco Ni con financiera Siempre te voy a hacer hincapié en esto Martín Porque es el primer beneficio que tiene que es el precio Lo va a comprar al precio de fábrica Vos lo compras a 85 mil pesos financiado en cuotas Y cuando lo saques al auto ya tiene el precio de concesionario O sea que ya se te capitaliza, ya tiene un precio totalmente diferente Te lo vamos a financiar como máximo Como máximo hasta 84 cuotas Hasta ahí se estira Si vos lo podés hacer en menos tiempo Hacelo en menos tiempo Pero esto está hecho para todo el mundo Entonces hasta ahí se estira Vas a tener la posibilidad de cancelar cuota cuando quieras No es una obligación Sino cuando vos estés listo y cuando vos quieras Bueno Martín, este es el Goldtren Cinco puertas Que a vos te interesa Por el auto que estás interesado ¿Cómo se nota el logo? Volkswagen lo que quiere es que se note eso Que se note la calidad de los materiales que tiene el vehículo Tenés una cómoda apertura de puertas Una amplia apertura de puertas Y una posición cómoda para el acompañante Aluminio cepillado Los paneles de tela Portaobjeto acá también El motor E1.6 Martín Es un vehículo sumamente económico Con el tanque lleno que tiene una capacidad de 750 kilómetros Creo que esta es una gran chance que se brinda Este va a ser tu vehículo Vos lo vas a financiar de paragolpe a paragolpe Vas a financiar toda la unidad Bienvenido a la familia Volkswagen A la familia Montanari Muchas gracias Y hasta que no saquemos el auto no paramos No, para nada Sí, señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!